El proceso judicial en contra del padre y la madrastra de una niña a quienes se les acusa de maltratar. Igmar Batras con el informe. Adelante. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía con nosotros. Así es, hoy enfrentaron a los tribunales la pareja de esposos acusados de maltrato infantil y otros dos delitos. Ellos, bajo custodia policial, fueron llevados hasta el juzgado segundo de paz en Santa Ana. ¿Qué fue lo que ocurrió en horas de esta tarde? Veamos a continuación. Este era el panorama frente a los juzgados en Santa Ana por más de tres horas. Se realizó la audiencia inicial en contra de una pareja de esposos, por supuesto maltrato en contra de una niña de siete años. Un hecho que ha causado indignación no solo en Santa Ana, sino que en el resto del país. La jueza segundo de paz determinó que los procesados deberán seguir bajo arresto. Se mantienen los tres delitos que hoy por hoy acusa a Fiscalía General de la República, que son maltrato infantil, abandones de desamparo de personas y lesiones agravadas. Por lo cual la señora jueza del segundo de paz ha estimado que el caso se le pase a la siguiente etapa, que es la etapa de instrucción, con la medida más gravosa en este caso de la detención provisional. Y le damos gracias a Dios que ha sacado las cosas a la luz. Familiares de la menor todavía no salen del asombro, sobre todo porque la violencia hacia la niña habría iniciado hace dos años. Esperan que se haga justicia. Ella es maltratada desde hace dos años porque el papá volvió a contraer nupcias con esta nueva persona, ¿verdad? Y ella decía mentiras, ¿verdad? Decía que la niña tenía enfermedades mentales y que estaba endemoniada. Y entonces con eso ella quería ocultar. Que se haga justicia. Pues pienso que 20 años no son suficientes para lo que la señora le ha hecho pasar a la niña. Pues comenzó porque la niña comenzó a faltar a la escuela. Y eran evidentes los golpes de la niña en la cara. Le pegaba con escoba, le quebró un palo de escoba en la cabeza, le pegaba contra el suelo. Este caso tiene reserva total y los acusados pasarán cuatro meses en prisión mientras continúan las investigaciones. El noticiero Hechos presentó la desgarradora historia de esta pequeña sometida a maltratos físicos y psicológicos por su madrastra y su padre. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres. Los familiares también dijeron e hicieron el llamado a todas las personas, si conocen casos de maltrato, que no duden en denunciarlo a las autoridades, pues ellos siguen consternados ante esta situación. Por supuesto le estaremos dando seguimiento a este caso. Claro, un caso que genera mucha alarma como los casos de los que hemos estado hablando en las últimas semanas. Da la impresión, Inmar, que o han aumentado las denuncias o han aumentado los casos de abuso contra menores. Así es y también podría hacer este trabajo para Fiscalía General de la República para que actúe de oficio y por supuesto proteja los derechos de la niñez salvadoreña. Muy bien, gracias Inmar por el informe. Buenas noches. Definitivamente, Roxana, son casos que no tienen que quedar impunes, se tiene que hacer justicia.